Bueno, primero yo lo que les quiero contar es que yo estoy re feliz, te lo cuento a vos también Melisa porque yo soy fanática de los tiburones malos algunos que están acá, la mayoría me conocen y saben que son mi pasión absoluta y hace mucho tiempo que quiero traer a alguien a un experto a hablar sobre los tiburones y es difícil encontrar a alguien que hable en español y que se dedique al estudio de los tiburones conozco un montón de personas, o sea, a lo largo de mi carrera de instructora de buceo, conocí un montón de gente que labura con tiburones, pero nadie habla en español así que cuando la encontré a Melisa dije no lo puedo creer, charlamos un poquito en inglés y lo primero que le dije, vos hablás español sí me dijo, hablo español y yo, bueno, no lo podía creer me pareció súper interesante una bióloga marina, encima mujer y me encantó eso, ver que estabas trabajando con esto y que no solo que hablás español, sino que sos latina y después buceando un poquito en tu página y en las cosas descubrí que encima te dedicas no solo a contar acerca de la ciencia sino a hablar a esto de cómo es ser una minoría dentro del mundo científico, ¿no? Ser mujer, ser latina, y que no es tan común y menos todavía estudiando los tiburones así que todavía más interesante me pareció les cuento que no solamente es bióloga marina y está estudiando los tiburones sino que además se dedica a comunicar lo que tiene que ver con la ciencia que también es reimportante hacer que la ciencia llegue a la gente común y para esto es incansable porque tiene páginas, escribe artículos escribe artículos en la revista Forbes tiene un podcast y ahora hasta libros para niños o sea que trabajo un montón en esparcir el conocimiento de la biología marina y bueno, nada, me pareció que les iba a encantar que les iba a parecer interesante y te re agradezco Melisa que estés acá, que te hayas tomado el tiempo ella está en Australia así que para ella es la madrugada así que encima hicimos despertarse súper temprano así que muchísimas, muchísimas gracias y bienvenida No, es un placer muchísimas gracias por estar aquí es un honor y poder hablar con ustedes en español sobre los tiburones y un poquito sobre mi trabajo también perdón que mi español está un poquito no es tan bueno ya porque estoy aquí en Australia y en Nueva Zelanda ya un par de años y no hay muchas personas que hablan español así que la única vez que lo puedo practicar es con mis padres una vez cada semana así que perdón por eso así que si hago un disparate por aquí y por allá déjame saber pero yo tengo un poquito de PowerPoint aquí solo para hablar un poquito sobre yo y el trabajo que yo hago y después de verdad lo que como yo vi esto pasando era que ustedes me puedan hacer preguntas de los tiburones porque hay tanto allá tanta información de los tiburones que de verdad no sé qué decirles y yo quiero saber lo que ustedes quieren saber sobre los tiburones así que piensen en lo que quieren saber sobre los tiburones voy a hacer el chiquito PowerPoint por aquí y podemos empezar todo así que dame un momento si quieren ustedes mientras Melisa va presentando pueden dejar las preguntas en el chat y así nosotros después las hacemos y se las hacemos ok así que si ustedes tienen las redes sociales me pueden encontrar en Twitter at MCM Sharks XX en Instagram y en Facebook que es Melisa Cristina Márquez que solo es mi nombre así que ¿cómo los tiburones me enviaron a Australia? un poquito sobre mí primero yo soy puertorriqueña y mexicana y tengo 26 años así que como Laura dijo yo soy bióloga marina que estudia los tiburones y también a sus familiares así que las rayas las mantarrayas y las jimeras yo hice mi maestría en Wellington Nueva Zelanda y yo estudié las pesquerías de aguas profundas ahí y eso era como un año y después me quedé uno o dos años más en Nueva Zelanda porque de verdad me gustaba ahí y ahora yo vivo en Perth, Australia y estoy haciendo mi doctorado así que yo ya terminé el primer año aquí de mi doctorado y como una persona que lo está haciendo que no vives en Australia que no eres australiano solo tenemos tres años así que yo ya he terminado mi primero se lo tengo dos más así que para las personas que no saben dónde es Puerto Rico ahí está así que estoy muy lejos de donde estoy ahora y México está ahí también pero yo nací en Puerto Rico y eso es donde yo tenía mis memorias primeras era estar en las aguas estar ahí con los cangrejitos yo voy a decir yo voy a decir ahora que yo maté muchísimos cangrejitos cuando yo era chiquita porque yo quería quedarme con todos para estudiarlos en la casa pero yo no sabía cómo mantenerlos así que muchos murieron gracias a yo pero sí Puerto Rico eso es donde yo nací eso es donde yo tengo mi familia y ahora yo fui a Wellington que lo pueden ver ahí un puntito ahí yo me fui también a Sydney después para dos años solo para trabajar un poquito y tener un poquito de un pauso de tener de la maestría y también el doctorado y ahora yo vivo en Perth así que el otro lado de Australia así que estoy muy lejos de donde yo empecé mi carrera y mi vida así que lo que yo estudio yo estudio el uso del hábitat de los tiburones así que por qué están dónde están y qué están utilizando ese lugar cómo lo están utilizando así que para coger comida para crecer para tener bebés y yo también estoy utilizando cámaras de video submarinas que se llaman como son GoPros y también los drones para mi investigación así que toda esa tecnología lo estoy usando para ver cómo los tiburones usan su hábitat cómo ellos se mueven en un lugar pero también estoy viendo la otra de los que nos hablan sobre esto que es los humanos y la relación que nosotros tenemos con la vida silvestre así que estoy de verdad estudiando también el conflicto entre los humanos y la vida silvestre con un enfoque en los tiburones porque eso yo creo que es uno de el conflicto más malo que tenemos ahora y significa que yo estoy interesada ver cómo nuestras percepciones o las actitudes que nosotros tenemos hasta los tiburones ha cambiado en tiempo porque no siempre teníamos miedo a los tiburones hace muchos años atrás que nosotros lo vimos como dioses y así que cómo esa percepción de los tiburones ha cambiado y cómo esa actitud de los tiburones influye en las iniciativas o el manejo de la conservación de ellos yo también hago otras cosas también no solo soy científica como Clara dijo yo también escribo para Forbes Ciencia y eso es donde yo hablo sobre la ciencia que está en el mundo de los tiburones porque muchas veces que las personas saben lo que saben de los tiburones es de películas como The Meg o Jaws o Deep Blue y estas películas de verdad no son no son de actual tienen muchos mitos de tiburones ahí así que yo con lo que yo hago lo que yo escribo les estoy enseñando a las personas que mira esto es lo que nosotros amemos de los tiburones por eso ellos importan por eso los necesitamos en nuestros océanos y esto es lo que las personas están haciendo sobre los tiburones yo trato de enseñar no solo a personas de los Estados Unidos haciendo ciencia sobre los tiburones pero de todos lados porque yo de verdad creo que la percepción de que es una persona que estudia los tiburones tiene que cambiar porque cuando yo le digo a las personas ah si yo soy una científica que estudia tiburones las personas me miran como tú pero eres chaparrita tú eres muy chiquita te ves como una niña chiquita como tú puedes estudiar tiburones hay que tratar de cambiar la percepción de no los animales pero también las personas que están estudiando los animales y también me pueden haber visto en otros medios también porque yo no solo hablo sobre los tiburones de la vida en general y como Laura dijo también tengo un libro y esto salió un par de días atrás pero es mi primer libro con Scolastic yo tengo tres libros el primero es de un algo que pasó conmigo y un cocodrilo vamos a dejarlo así pero estoy muy emocionada para tener esto porque es mi primer libro y habla sobre los animales sobre su conservación y también es un libro en inglés va a salir en otras lenguas también pero es un libro en inglés que tiene español adentro de eso de sus páginas así que yo quiero que personas no solo sepan más sobre los animales como los cocodrilos los tiburones y otros animales que yo tengo pero también quiero que puedan aprender un poquito más sobre ello eso es mi lengua eso es el español así que unas veces mi español es fatal como pueden ver pero yo quiero quedar esa relación como un lugar que yo pueda hacerlo también yo soy presentadora de televisión yo he presentado yo tengo un podcast que se llama Conciencia Azul que es personas teniendo conservación en nuestro idioma español y eso está en Spotify y hago podcast así que si quieren escucharlo lo pueden escuchar ahí y también yo soy heredador pública y yo tengo charlas de TEDx yo iba a hacer otra más tengo una ya en YouTube iba a hacer otra más pero la corona pasó así que eso está en pausa ahora y yo he ido por todos lados del mundo hablando sobre no solo los tiburones pero también los ecosistemas marinos la diversidad y la inclusión en la industria científica como es ser mujer en las ciencias y también la idea de cuidar en las ciencias así que una cosa que muchas personas me preguntan es por qué los tiburones de todos los animales porque no podías hacer las ballenas o los delfines o como mi papi dice porque no podías hacer los peces chiquitos que no te muerden y para mí la primera vez que yo encontré un tiburón era cuando yo era 14 o 15 y yo estaba aprendiendo cómo bucear en las islas vírgenes británicas y yo en ese momento yo sabía que era cuando yo era más chiquita cuando yo me mudé de México a los Estados Unidos y estaba yendo por los canales diferentes de los de Discovery Channel que yo vi a Shark Week que es un programa que ellos tienen cada año que solo son documentarios y shows de tiburones y la primera vez que yo vi un tiburón era uno un tiburón blanco saltando de la agua con una foca en su boca y para mí eso era pero yo eso es lo que yo quiero estudiar porque se ve tan padre yo quiero saber más sobre estos tiburones y para mí muchas personas creen que son monstruos que quieren comernos y eso no es la verdad así que para mí eso era tan bello para verlos no solo en la televisión pero también la primera vez en la vida real y eso de verdad me enseñó una lección valiosa también que era vivir en el momento y eso es lo que yo estoy tratando de hacer con todo lo que yo hago vivir en el momento pero tratar de construir algo para el futuro no solo para yo pero para otras mujeres que están tratando de hacer algo similar que yo estoy haciendo yo amo a los tiburones y hay muchas personas que aman a los tiburones también pero están en peligro ellos están aquí ya más de ellos son aquí millones de años de existencia en nuestros océanos pero están en grave peligro de extinción y eso dice que vamos a tener un ecosistema que no va a estar en equilibrio porque los tiburones son tan importantes los océanos para estar sanos y equilibrios necesitan tener una población de tiburones suficiente ellos tienen son muy importantes no solo para una cultura como aquí en Australia y en Hawaii que todavía tienes personas que creen que son dioses que creen en mitos que ellos creyeron los ríos donde ellos pescan ahora no solo son muy importantes culturalmente y para la economía también muchos pagan mucho dinero para ver a los tiburones alrededor del mundo para bucear con ellos para ir a hacer el snorkel con ellos eso es algo que trae billones billones con una B no M billones de dólares para una economía local cada año así que no solo las personas están pagando para ir al lugar para ver los tiburones pero también están pagando para quedarse en un hotel o un Airbnb también están pagando para comer en un lugar así que billones de dólares que eso es más poderoso de un tiburón muerto que solo es como un poquito de dinero por aquí por allá pero también es tan importante para nuestro ecosistema también como yo dije quedándose con esa equilibrar en nuestros océanos así que para mí me rompe un poquito el corazón sabiendo que ojalá mis niños no van a ver muchos tiburones que se están poniendo en extinción hay un una este un estudio que salió este fin de semana que dijo que 20% de tiburones de los arrecifes ya no están ahí y eso es un número que está creciendo por eso es lo que yo hago por eso es tan importante lo que yo hago y que otros científicos hacen es hablando sobre las personas por qué los tiburones son importantes porque se están existiendo y no podemos tener eso así que yo quiero saber qué preguntas ustedes tienen sobre los tiburones y ojalá tenga una respuesta y les puedo ayudar un poquito para saber un poquito más sobre estos animales tan especiales y tan importantes porque yo creo yo soy una persona que cree que no solo podemos ayudarlos y no solo estoy diciendo que los científicos los pueden ayudar pero ustedes porque eso es lo que necesitamos es enseñar a la zona que estos no son los monstruos que tú ves en las películas de Hollywood son animales tan especial tan mágicos que nos pueden enseñar no solo un poquito más sobre la historia de nuestro planeta pero un poquito más sobre nosotros también así que vamos a ver qué preguntas ustedes tienen y que te puedo ayudar con eso Anímense pongan ahí en el chat o si no quieren si quieren pueden abrir el micrófono yo mientras ustedes piensan y vencen la timidez le voy a preguntar a Melisa que creo que vos estudiás sobre los hábitats ¿no es cierto? Si nos podés contar algo sobre los manglares que también los manglares están desapareciendo y qué importancia tienen los manglares para los tiburones Una pregunta buenísima así que los manglares son muy importantes solo para los tiburones porque eso es un lugar que muchas especias utilizan como para tener bebés chiquitos pero también es muy importante para nosotros también así que los manglares nos protegen las costas de las olas de los huracanes y los ciclones que nosotros tenemos en el mundo y también otras tormentas grandísimas pero sí se están desapareciendo porque muchas personas están cortando los árboles para hacer condos o otras ¿cómo se dice? casas casas yo necesito el café todavía así que lo están cortando y de verdad las personas no saben esa relación que no solo tienen los manglares con nosotros pero también con el resto del océano también no solo son los tiburones que utilizan los manglares para tener sus bebés pero otras especias también como otros peces cangrejitos muchos otros animales también y eso es un lugar muy especial porque eso es donde muchas especies de tiburones como los tiburones para saber cómo ser un tiburón sin ellos si ellos tener otros tiburones más grandes comiéndolos solo los tiburones muy chiquitos los bebés se quedan en los manglares y después cuando ya no pueden nadar por esto se van a otro lugar pero muchos regresan para tener sus bebés cerca de los manglares para que los bebés se puedan ir adentro ahí porque son tan importantes así que eso es algo que yo hablo sobre también los manglares esa relación y por qué los necesitamos buenísimo bueno acá ya van llegando algunas preguntas vamos a empezar una que habla de la zona donde vos estás y nos pregunta qué tipo de tiburones existen y qué tipo de tiburones hay en Australia buenas preguntas hay muchísimos tiburones aquí en Australia por eso yo estoy aquí porque hay tantos por ahí hay más yo creo que hay como 200 30 de Australia de tiburones y son como los tiburones blancos los tiburones tigres los macos y también los chiquitos también como los epilets que son muy 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 chiquitos yo les puedo enseñar fotos de estos porque de verdad son tiburones tan raros cuando yo les enseño a las personas de los tiburones ellos de verdad creen ok son como los tiburones blancos los tiburones macos los tiburones martillos pero hay más que 500 diferentes especias de tiburones eso es una cosa que yo creo que personas no pueden procesar que son tantos diferentes tiburones así que yo les voy a enseñar déjame enseñarle ahí este es un tiburón que se llama el epilets shark es muy chiquito te pueden es más grande como tu mano así que ve tu mano ese es cuán grande es este tiburón es tan chiquito pero la cosa que yo amo de este tiburón déjame ver ajá que les puedo enseñar es que ellos caminan ay déjame ver si ustedes lo pueden ver dale un momento el internet por aquí en Australia es malísimo así que perdóname por eso yo no sé si ustedes pueden ver eso pero se está ahí caminando y eso es algo que los tiburones de verdad no hacen solo son unas especias y estos aquí en Australia y en otras partes del océano indio los puedes ver caminando muy 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 raro yo creo que puedes verlo aquí un poquito mejor también así que son muy diferentes estos diferentes tiburones hay más que 500 y personas creen ok los tiburones son grandes tienen muchos dientes nos pueden comer y eso no es vienen en muchas formas en muchos colores son muy muy bonitos creo que hay otro vídeo que lo pueden recaminar un poquito muy 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 especiales así que sí son muy especiales los tiburones y son como así de grande estos yo me puse a llorar la primera vez que yo los vi porque estaba tan emocionada que los vi ya finalmente pero sí muchísimos tiburones por todos lados yo creo que en argentina yo creo que ustedes tienen como uy yo creo que tienen como 80 diferentes especias por allá tenemos bastantes tiburones lo que pasa que acá como el mar no tiene la visibilidad que tiene en otros lados no es habitual que se estudien los tiburones ahora hay gente que está empezando en el sur a estudiar los tiburones pero no es un tema habitual que estudian a calor los biólogos marinos como que estudian más sí sí no sé si vieron que no soy la única ella dijo vienen en muchas formas y colores a mí me cargan porque yo digo este también viene en este color mira también una cosa que muchas personas no creen pero hay tiburones que son el color rosita así que vienen de todos los colores acá preguntan cómo se puede relacionar el tema de la desaparición de los arrecifes de coral con la desaparición de las especies de los tiburones sí así que lo que está pasando con los arrecifes es están malitos de verdad no sólo es no sólo es la salud de los arrecifes que está sintiendo que los tiburones se vayan pero es las pescas eso es como como se dice la amenaza más grande sobre los tiburones es la pesca que no es sostenible así que si ustedes quieren hacer algo para los tiburones para ayudarlos lo que más puedes hacer es si tú comes comida del mar así que los peces o otros mariscos tiene que ser sostenible y hay aplicaciones en los teléfonos en en google que te puede enseñar qué comida de qué mariscos son sostenible y qué mariscos no son sostenible no coman los que no son sostenible porque eso es lo que está matando a los tiburones no sólo lo está cogiendo toda la comida para ellos pero también lo está matando a ellos mismos ellos están se están atrapando en las netas que ellos tienen también le está atrapando en las en las manos que ellos tienen para cogerlos y eso es lo que está matándolos también la presión de tener sus aletas hay una sopa que yo no sé si ustedes saben que sólo le está cogiendo las aletas de los tiburones y se llama sopa de aleta de tiburón aquí en Australia en unos lugares si lo tienen yo creo que es porque estamos muy cerca hacia que está ahí como la China y también Japón muy cerca ahí si hay lugares aquí que todavía lo puedes comer si quieres pero es ilegal para coger los tiburones coger las aletas es algo muy para mí me duele un poquito el corazón porque es algo muy barbárico coges el tiburón del océano le cortas las aletas y después lo tiras todavía este animal que está vivo lo tiras otra vez en el océano así que no puede moverse porque ya no tiene las aletas está sangrando muchísimo otros animales vienen y se lo comen todavía cuando este tiburón está vivo es una cosa muy barbárica me duele mucho saber que esto todavía está pasando en 2020 pero eso son dos de las cosas más grandes que le está este por eso es porque se están yendo los tiburones porque no tenemos comida que es sostenible y también por esta sopa preguntan si sabes cuál es la situación de los macos o marrajos actualmente como ellos están pues hay una organización que se llama el IUCN que Laura tú sabes cómo decir eso en español porque yo sé cómo decirlo en inglés unión de pasión para la naturaleza es en español perfecto ellos tienen una lista que dice qué animales están en peligro de extinción o que están amenazados para dos esos dos animales los dos están amenazados y otra vez una de las cosas que ellos tienen uno de los problemas que ellos tienen es esa pesca que no es sostenible depende qué población estás hablando porque hay diferentes poblaciones para estos dos animales en el mundo que en unos lugares no es tan malo como otros lugares pero todavía todas las poblaciones son amanezados ¿qué opinas de lo que van a bucear con el tiburón blanco en jaula? yo creo que hay personas que lo hacen correctamente y hay personas que lo hacen no correctamente para las personas que lo hacen correctamente muchas veces tienen algo que se llama bait o como cebo y tienen un pez que pueden tener para traer el tiburón un poquito más cerca a la jaula las personas que no lo hacen correctamente hacen que el pez casi casi está encima de la jaula y los tiburones no son como otros peces que se pueden ir que pueden nadar atrás ellos solo pueden nadar afrente así que cuando ellos están yendo a una dirección no pueden decir no quiero ir aquí y irse así cuando tienen el pez casi encima de la jaula el tiburón solo puede ir donde está en el pez así que muchas veces no solo es algo que es malo para el tiburón porque se puede estar encima de la jaula se puede entrar adentro de la jaula porque esos huecos son grandes pero para un tiburón chiquito se puede meter ahí adentro y puede tener que tenga una lesión le puede unas veces los tiburones se pueden matar porque se ponen adentro de la jaula y muchas personas los matan porque ellos dicen ah pues el tiburón quería matar a las personas y es no tanto es porque hay un pez encima de la jaula y quería la comida así que si es una organización que lo está haciendo correctamente yo creo que es una cosa buenísima porque yo creo que es muy importante para las personas ver a estos animales en su hábitat ver como ellos están casi volando por la agua y que ellos no quieren comerte a ti pero te están vigilando quieren comer los peces que están tirando del bote yo creo que eso le puede cambiar la mentalidad que personas creen que dicen ah ok no me quieren comer porque yo estoy aquí si de verdad quería entrar en la jaula puede pero no quiere solo me está mirando para saber un poquito más sobre yo pero de verdad me está dejando de más las personas que lo están siendo incorrecta eso yo creo que necesitamos tener más leyes y tenemos que enforzar más leyes sobre eso porque no solo es malo para las personas pero también más importante es malo para los tiburones acá Mónica cuando ya lo hizo en Sudáfrica ponían el cebo adentro y afuera hay mucha discusión por esto en muchos lugares está muy reglamentado la forma que tiene que tener la jaula la separación de los barrotes y todo pero como vos decís hay veces que capaz no se hace a conciencia y yo siempre hablo con los alumnos de este delicado equilibrio entre cuidar al animal pero hacer cosas que hagan que no los maten porque en definitiva estas actividades hacen que la gente pague mucho dinero para ir a bucear con el tiburón y eso es bueno para los tiburones porque entonces no los matan y en generar conciencia es difícil a veces en ese camino hay que controlar pero no decir capaz no, eso está mal y no hay que hacerlo porque eso en general ayuda a generar conciencia ayuda a generar plata y lamentablemente el mundo se mueve con plata y si no Sí pero yo creo también que en unos lugares para como un ejemplo para las mantarrayas ahora hay como leyes y reglas para nadar con las mantarrayas que son reglas pero no solo para un lugar para todo el mundo y yo creo que necesitamos eso para bucear con los tiburones no solo sin jaula pero también con una jaula y si tú no estás si tú no estás enforzando esas leyes hay como tener algo como este como una multa Sí como una multa o un castigo algo así porque otra vez no solo estás poniendo en peligro a los tiburones pero a los humanos también Preguntan ¿cuál es la especie más amenazada o con mayor tasa de depredación? Eso es una pregunta buenísima yo creo que hay más que 500 tiburones y lamentablemente no sabemos muchísimos sobre todos y ven los más famosos que tenemos como los tiburones blancos todavía no sabemos muchísimo sobre ellos hay como no sabemos dónde ellos tienen los bebés tenemos ideas pero no sabemos para los tiburones ¿cuál son más amenazados? yo creo que son los tiburones ángel que como ellos se ven se ven pero rarísimos otra vez más que 500 tiburones así que unos se ven pero muy raros los puedes ver así que esos son los tiburones ángeles ellos son los que están más amenazados porque sabemos tan poquito de ellos pero lo que sabemos es que ellos están en peligro de extinción así que son muy muy bonitos hay muchas diferentes especias de estos tiburones ángeles como los puedes ver ahí en la arenita ellos son de los tiburones que se pueden estar en la arena por mucho mucho tiempo y después pueden coger un pez ellos tienen paciencia que de verdad yo no sé muchos otros tiburones tienen y yo sé que yo no tengo paciencia para quedarse sin movimiento para horas y horas y horas y no comer algo así que son muy bonitos pero son los más amenazados que tenemos que sabemos en este momento ¿y cuál es la zona de más concentración de individuos? esto pregunta Mariano no sé si te referís en general a todos los tiburones que existen o eso ahora lo que estamos encontrando es ah en Australia donde yo vivo aquí en Perth Perth es donde tenemos muchísimos tiburones y también por Sydney así que el otro lado de Australia donde yo estaba esas dos son como este como hot spots para los tiburones así que puedes encontrar muchísimos ahí aquí en Perth tenemos como 150 diferentes especias y en Australia hay muchísimos tiburones que solamente puedes encontrar aquí habrá que ir a Australia chicos volviendo a los tiburones blancos Claudio pregunta si hay algún lugar que vos sepas donde podemos ir a bucear con tiburones pero sin jaulas y si esto se puede hacer con un margen de seguridad yo creo que no y yo creo la razón es porque los tiburones blancos ellos tienen una mente única ellos son imprecisos no sabemos que ellos pueden hacer y yo creo que nadie quiere tener esa culpa si algo pasa que puede pasar puedes ver en unos lugares yo sé aquí en Australia tenemos este en Port Lincoln también en Sydney y ahí en Perth también hay unos lugares que puedes hacer con jaula y les puedes preguntar si lo puedes hacer sin jaula y ojalá lo puedes hacer yo sé Nueva Zelanda dejaron de hacer eso porque habían personas que estaban pescando en el lugar donde había tiburones blancos no les gustaba que había tiburones blancos ahí así que dejaron de hacer buceos con tiburones blancos ahí yo creo que en Guadalupe necesitas como un permiso para hacerlo y yo creo que el permiso solo es ahora para científicos yo no sé si lo puedes hacer solo con un grupo de buceo o algo así pero yo creo que el permiso es solo para científicos que lo está haciendo ojalá Sudáfrica yo no he regresado ahí en un par de años así que yo no sé si ha cambiado algo ojalá Sudáfrica eso yo creo tu tu chance más bueno si en Sudáfrica hay varias personas que lo hacen pero lo hacen ellos van ellos y como dice Melisa si vas y hablás tal vez lo puedas lograr pero no es algo común que uno pueda decir bueno existe el turismo de buceo con tiburones blancos porque es un poquito peligroso acá también dice que él cree que en Guadalupe se puede tramitar en el Ministerio de Ambiente pero que es bastante complicado tiene que ver con las responsabilidades ¿no? de las cosas sí porque es peligroso son tiburones muy grandes y mira yo he nadado con ellos cada vez con jaula pero son tiburones grandes y ellos tienen una mente solo de ellos que creemos que sabemos lo que ellos están pensando pero de verdad te pueden hacer la vida muy complicada algunas veces bueno acá Máximo cuenta que él en el 2014 antes de que modifiquen la ley lo hizo te quiero ver la cara Máximo y odiarte con razón quiero saber quién sos te envidio mucho bueno acá también Máximo también había comentado algo que yo también estuvimos hablando el otro día con los alumnos de esto esperen que encuentro la pregunta porque es larga que dice que leyó sobre la investigación esta de Nat Gio que habla de la evolución genética de los tiburones y particularmente de esta capacidad de los tiburones blancos de cómo cuidar sus genes y la probabilidad de que esto tenga que ver con el no desarrollo del cáncer y si crees que sabes de esto y si crees que esto puede ser positivo en relación a los humanos ¿no? Sí yo escribí sobre eso para Forbes hace un par de meses ya atrás así que yo sé no es mi área de expertiso pero sé un poquito sobre eso no son sobre los tiburones blancos que pueden ayudar con la medicina de humanos hay muchos otros tiburones que sus genes nos pueden ayudar a nosotros la ADN de los tiburones es muy complicada y todavía estamos tratando de aprender mucho sobre esto si nos puede ayudar con el cáncer yo creo que sí yo no sé cuántos años vamos a tener como un curo o algo así para el cáncer gracias a los tiburones o otros animales en el océano porque muchos animales en el mar profundo también tienen oportunidades para ayudarnos en la medicina pero sí yo creo que hay una posibilidad que podemos tener algo buenísimo como un curo o algo para ayudarnos con enfermedades de cáncer o otras cosas más yo creo que sí tenemos la tecnología todavía eso es lo que yo que creo que no todavía pero estamos aprendiendo como yo dije antes todavía estamos aprendiendo mucho sobre los tiburones que even los más famosos como los tiburones blancos no sabemos mucho sobre ellos solo en el los años a menudo como los cinco o diez años estamos aprendiendo que los tiburones blancos no son relaciones al tiburón megalodón que todos creían cada año ah ok ellos son relaciones son relaciones ellos vivieron de eso no son tiburones distintos y diferentes que la relación más cerca al tiburón megalodón no es el tiburón blanco es el tiburón maco así que eso que es una cosa tan fácil de saber de los tiburones no sabíamos hasta como cinco o diez años atrás así que son animales tan complicados de saber sobre que yo creo que hay muchísimas posibilidades ojalá en los próximos cinco o diez años nos puedan ayudar con la medicina yo sé que ya nos está ayudando con la medicina y otras cosas también como la piel de los tiburones no solo nos está ayudando con las alas de los aviones pero también con los trajes de baños que los olímpicos tenían que tenían que prohibir esos trajes de baños porque eran muy buenos en lo que ellos estaban haciendo así que sí yo creo que los tiburones nos pueden ayudar con eso y ojalá en nuestra vida Ariel pregunta si hay tiburones bioflorescentes sí uy a mí me encanta eso uy espera para las personas que no saben no normal uy estas son las cosas tan padres yo amo a estos tiburones así que para las personas que no saben hay unos tiburones que se llaman ay como se dice los tiburones gatos es un tiburón gato que encontraron que ellos pueden como emiten una luz así que déjame enseñarles así que esto es verdad no es photoshop o algo así dentro de unas luces pueden brillar como así es una cosa tan padrísima ay sí no a mí me fascina me fascina y son en el día se ven como cafecito pero mira eso en las luces uy a mí me encanta son real yo no sé cómo nos puede ayudar en la vida pero ok así que ahí lo puedes ver como es como un cafecito color ahí pero brillan en la noche y es una cosa tan padre y también tenemos tiburones que tienen el bioluminescence así que este es uno que debajo como en su barriguita y su boquita ellos pueden brillar también pero eso es diferente del verde que brilla así que ellos son pero padrísimos sí por eso yo esto es porque yo amo los tiburones porque son tan padrísimos que ellos pueden brillar y las personas dicen no son feos yo no no mira está brillando es padrísimo acá ya hay una pregunta de un biólogo me parece sí ¿cuáles pensás que son las mejores instituciones o los mejores países para hacer la especialización en tiburones pregunta Adriana yo creo que los estados unidos australia méxico si quieres hacer tiburones blancos y puedes hacer tiburones ballenas también por ahí y canadá canadá es muy bueno para unos tiburones también así que eso yo creo que son los mejores unas partes de europa como la inglaterra también pueden ser muy bueno pero yo creo que los más famosos son los estados unidos y australia porque tenemos muchísimos agustín quiere saber si vos estás notando algún cambio en la sociedad o en las personas con respecto a saber acerca de la situación en la que los tiburones están y sobre el cuidado de los mismos muchas personas tienen sus noticias de los tiburones gracias a las redes sociales así que si hay algo de misinformación ahí todas las personas van a creer que eso es en actualidad lo que está pasando uno de mis amigos hizo un estudio que muchas personas creen que ellos saben como las amenazadas de tiburones pero no es cierto porque las personas que están escribiendo sobre esto son incorrectas así que si tú ves algo en el periódico o en las noticias sobre los tiburones tienes que estar con un poquito de caución si es la verdad o no porque hay muchas noticias ahí que están diciendo que la cosa más mala a los tiburones es cortándole las aletas a estos tiburones y eso no es eso yo creo que es popular de creer eso porque es algo como para muchas personas es algo extranjero así que ellos dicen ah pues nosotros no hacemos eso no es nuestra culpa es la culpa de alguien más así que nosotros le podemos decir a las otras personas no hagas eso no hagas eso pero si les dices a las personas la cosa que le está de verdad está matando a los tiburones es la pesca que no es sostenible después de eso eso dice que nosotros tenemos que hacer algo sobre eso y los políticos alrededor de la pesca es muy complicada y muchas personas no se quieren meter en eso así que yo creo que tienes si tú ves algo en las noticias sobre los tiburones piensa un poquito hacer un poquito de lo que tú crees si es la verdad o no hacer un poquito de una investigación porque hay mucho misinformación ahí afuera de los tiburones que no nos está ayudando bien Milagros dice que bueno hay un montón de mensajes que dicen que es un placer escucharte que muchas gracias te los voy a dar y Milagros pregunta si hay alguna institución o si se están realizando investigaciones sobre etología en relación a los tiburones ella estudia biología y le gustaría dedicarse a la etología yo creo que sí porque esa no es mi especialidad yo no sé mucho sobre eso pero yo creo que sí hay unas personas que lo están haciendo sí yo puedo ver con mis amigos les puedo preguntar y te puedo ayudar te puedo ver si te puedo ayudar con eso buenísimo esperá que estoy leyendo porque me pasé con las preguntas Leticia ¿qué es lo que más disfrutás hacer en tu trabajo en el día a día? ¿qué es lo que más te gusta hacer? oh qué difícil elegir ¿no? sí porque para mí es es diferente para cada día me encanta estar con los tiburones porque siempre estoy aprendiendo algo bueno algo nuevo de ellos pero yo creo que esto es lo que a mí me gusta más porque yo amo hablar de los tiburones y cuán especiales son y a mí me gusta saber que hay alguien ahí afuera en el mundo hablando sobre estos animales así que a mí me gusta estas relaciones estas charlas con otras personas y también en español porque uno puedo practicar porque en español unas veces es tan fatal como ustedes pueden ver pero también porque cuando yo salí en la primera en el primero show de Shark Week los mensajes que yo recibí muchísimas personas eran oye muchísimas gracias porque yo no sabía que podía ser una científica y estudiar los tiburones porque nunca los vi nunca lo vi en la televisión nunca los vi en los libros y también una mujer en las ciencias que habla español y eso era el problema que yo tenía cuando yo era chiquita yo nunca de verdad vi científicas que hablaban español que eran de Puerto Rico México otro lugar en Latinoamérica así que yo de verdad no sabía si lo podía hacer así que yo que yo puedo hacer ese modelo a seguir para personas me hace ay perdón me estoy emocionando porque eso es algo que yo quería cuando yo era chiquita así que si yo les puedo ayudar a otras personas realizar sus sueños bueno eso es lo que yo quiero ayudar a hacer así que no solo quiero enseñarle a las personas los diversos tiburones pero también los diversos científicos ahí en el mundo que tenemos que de verdad nunca vemos que son muchísimos que trabajan un montón que descubren cosas súper interesantes y a veces no les conocemos la cara sí sí por eso sí es es algo que yo creo que es muy importante la representación de personas en el mundo que están haciendo ciencia Leandro pregunta si si leíste la noticia de los 260 barcos chinos que están depredando galápagos y sabes cómo esto podría afectar a los tiburones sí la causa de los galápagos así que yo fui a los galápagos cuando era uy 2010 sí 10 años ya y la aleta de los tiburones así que cortándole las aletas de los tiburones yo vi esto en los galápagos cuando yo era 15 16 algo así así que ya estaba pasando ya tienen como un problema ahí como esos botes y esos barcos les están no sabemos cómo ellos están pescando así que de verdad no sabemos el impacto que va a tener a los tiburones solo sabemos que el impacto va a ser malo porque hay muchos tiburones tiburones ahí que ya están amenazados que ya tienen problemas con su población y hay unos tiburones ahí que solo los puedes encontrar en los galápagos así que no sabemos cuánto va a impactar y no sabemos de verdad yo no he visto las noticias en un par de días sobre eso así que yo no sé lo que Ecuador está haciendo pero solo sabemos que el impacto no va a ser bueno Alguien acá que no sé quién es porque dice iPhone pregunta si hay alguna manera de relacionar las ampollas de Lorenzini con algún sentido humano La amplia de Lorenzini es algo que solo los tiburones de verdad tienen así que eso es muy diferente de otros animales y nosotros incluido en eso así que no es no es una relación es muy 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 diferente Bueno acá todos quedaron fascinados con los tibos bioluminiscentes y preguntan hay varias preguntas de dónde los pueden encontrar Ok hay uno de esos los puedes encontrar en el Pacífico así que de California hasta yo creo como Chile así que eso es donde los puedes encontrar por ahí Perdón estoy leyendo No, no está bien Bueno acá hay mensajes que dicen que sos una genia te agradece milagros que te hayas ofrecido para ayudarla Mariano dice que que hay poca bibliografía en español acerca de los tiburones cuando uno busca y si hay algún libro en particular o algunos libros que vos pudieras recomendar para leer sobre los tiburones Uh si hay unos libros déjame yo creo que hay uno nuevo que viene este año déjame ver Tienes que escribir uno Melisa y lo compramos Sí así que hay uno que viene muy en este año en el próximo mes porque ya estamos en agosto híjole que les voy a enseñar y yo yo sé las personas que están que son autores y todo eso pero no lo estoy diciendo como compren el libro de mis amigos es un libro bueno que les voy a enseñar así que esto es de los tiburones de todo el mundo así que si tú quieres saber más de los tiburones de todo el mundo este va a ser el mejor este el doctor Ebert él es un experto de tiburones de todo de los tiburones blancos hasta los tiburones que nunca hemos oído de las profundidades así que esto es uno de los libros más mejor para aprender más sobre los tiburones yo lo voy a ordenar también para que yo sé más sobre los tiburones porque hay especies de ahí que yo todavía no sé sobre así que pueden ver si lo pueden encontrar fisicalmente si no lo pueden encontrar en kindle o mejor le pueden preguntar a la biblioteca también buenísimo y también preguntan acerca de de colegas May te pregunta qué colegas podés mencionar o recomendarnos para conocer a más mujeres científicas y su trabajo ok así que shark week la semana de tiburones va a empezar el 9 de agosto y en mis redes sociales yo voy a tener porque este año no están enseñando casi nada de mujeres así que muchas mujeres incluyendo yo vamos a tener como nuestro propio shark week que vamos a enseñar otras mujeres que están no son solo estudiando tiburones pero también otras cosas marinas y eso va a ser como nombres como 40 más nombres así que pueden vigilar las redes sociales en esta semana para encontrar unas personas buenísimas también en las redes sociales como instagram y twitter pueden encontrar hay una lista que déjame ver si la puedo encontrar para ustedes de científicos y científicas que estudian los tiburones un momento déjame ver si la puedo encontrar ahí me acuerdo una en el chat buenísimo me acuerdo una anécdota que contaste en una charla creo que de ted sobre una conocida tuya científica hablando de esto de la científica de las mujeres ¿no? en un mundo predominantemente liderado por hombres de que estando embarazada y toda la fuerza que hacía para ay si megan megan es buenísima ella es poderosa ella poderosa y aquí están y ahí así que así que eso son dos diferentes listas la primera es solo las mujeres que estudian los tiburones y el segundo son solo científicos así que mujeres y hombres que estudian los tiburones también y no solo son en twitter en twitter les puedes encontrar las otras redes sociales que ellos están buenísimo ¿cuánto puede llegar a vivir un tiburón? pregunta Guillermo ¿cuánto qué? ¿cuánto puede vivir un tiburón? depende el tiburón así que hay un tiburón que se llama el tiburón Greonlanda y yo los amo tanto son tan raros ellos viven más que 400 años así que yo les voy a enseñar una foto porque son muy raros ellos un poquito son un poquito feos pero feos como ay todavía eres cute pero no vas a ganar nada de un premio de de cómo te ves mira esa carita todo de que sabes vos ay es relicto mira esa carita otra vez no va a ganar unos premios para ser bonito pero en argentina hay dice máximo no son son raros pero ellos viven pero muchísimos años muchísimos años realmente para muchas especies es como 20 a 70 años pero estos cientos años agos te pregunta si ella como futura veterinaria si podría entrar en esa área si podría estudiar tiburones hoy si tú vas a tener como muchísimos tiburones muertos pero yo creo que eso es buenísimo porque eso es como nosotros podemos aprender más sobre estos animales es cuando mueren milagros pregunta ah no milagros nos dice nos cuenta volviendo al tema de los libros que hay un libro que se llama la guía de los tiburones del mundo ahí se los dejan en el chat después se nos se los y que está muy bueno creo que leí casi todas las preguntas necropsia dice Agustina gracias se ríe no era en lo que estabas pensando Agustina parece pues si quieres trabajar en un acuario siempre necesitan veterinarios ahí para los tiburones y esos son vivos así que esa es otra opción sí bueno yo me acuerdo de una que hace poco escribiste un artículo que el título era los tiburones ballenas tienen dientes en los ojos sí déjame ver si puedo encontrar la la foto de eso enseñándole a todas las fotos que tienen dame un momento si la puedo encontrar así que los tiburones no tienen la piel como tú y yo ellos tienen la piel que se llama los dentículos dermal que es muy similar a nuestros dientes y hicieron un estudio que enseña que ellos tienen estos dermículos también encima de sus ojos así que ahí lo puedes ver ahí está el ojito y ahí lo puedes ver donde están estos esos dermículos y ahí están como se ven así que esto es raro nunca lo vimos en tiburones antes no sabemos mucho sobre esto y como les ayuda es ojalá protección y todo eso pero es nuevísimo para nosotros si ustedes quieren saber más sobre esto yo les puedo enseñar el artículo lo que yo y que tiene el Smithsonian también es bueno también un momento ahí Claudio pregunta si ese tiburón que mostraste antes el tiburón de Groenlandia es el que generalmente es ciego por tener un parásito que le coloniza los ojos sí así que ellos sí se pueden poner ciegos pero eso pasa como ya cuando están un poquito no pasa cuando son joven pasa cuando ya tienen unos años y ya no tienen que ver alrededor de ellos mismos y una cosa muy este gracioso de ellos ellos una vez encontraron déjame ver si puedo encontrar la foto así que los tiburones muchas veces ellos comen son cosas raras y para estos tiburones lo encontraron una vez atragándose en un alce así que un mousse y déjame ver si puedo encontrar la foto porque ahora una cosa rarísima así que este tiburón que encontraron muerto era porque él comió uno de estos así que este estaba bebiendo agua y el tiburón estaba ahí nadando y se murió sí porque se atragó encima de de los cuenos y todo eso el pobrecito tremendo las cosas raras de los tiburones de verdad Máximo pregunta si los tiburones no pueden tener caries no solo se salen los dientes se sacan de la boca se caen Leticia pregunta si hay bibliografía o en la web sobre los tiburones pero que sea para niños sí hay hay bastante sí y tú sabes que yo tengo uno así que yo soy la fundadora de algo que se llama The Finns United Initiative o las aletas unidas y nosotros tenemos muchas cosas para niños ahí así que lo pueden ver ahí y también así que mucho de eso es en inglés pero yo tengo las traducciones en español también buenísimo cuánta información que se están llevando ojo Mariano pregunta ¿qué pensás sobre Shark Week qué te parece el impacto que Shark Week tiene como en el real conocimiento que nos puede traer acerca de los tiburones siendo que la mayor parte del tiempo los muestra como asesinos como máquinas de matar o como que hacen hincapié en que son peligrosos viste que hay mucha controversia ahora con esto sí así que Shark Week ya tiene como 31 32 años que está pasando y como cada relación larga que tenemos unas veces los odias y otras veces los amas este año se ve que va a ser un año que lo voy a odiar ellos pueden hacer muchas cosas buenas con la plataforma que ellos tienen porque hay billones de personas que ven a Shark Week pero muchas veces tienen documentarios que no son real como el que tenían de Meglodon hace un año atrás que no era real pero muchas personas creían que era real porque estaba en Shark Week si yo tenía un dólar por cada vez que una persona me dice ay pero yo vi que Meglodon todavía está vivo yo sería millonaria pero no puedo hacer eso ojalá quería pero que no yo creo que ellos pueden hacer cosas mejor se pueden mejorar porque muchas cosas que ellos están enseñando son falsas o son personas nadando con tiburones que tienen miedo a los tiburones y todavía tienen miedo a los tiburones son como episodios que de verdad no tienen nada de ciencia atrás de ellos y unas veces de verdad solo es estúpido lo que estás viendo en el show se pueden mejorar porque yo creo que la ciencia de tiburones es interesada y no lo estoy diciendo solo de yo porque soy una científica pero porque cada vez que le dices a una persona si yo estudio los tiburones todos wow de tiburones de verdad porque es algo padre es algo cool que las personas creen que es cool así que de verdad no tienes que hacer mentiras o nada de eso de hablar de los tiburones pero quieren hacer eso así que lo que yo quiero ver que cambie es que tengan más tiburones así que no solo los tiburones blancos y macos de tigres que yo los amo el tiburón favorito mío es el tigre yo quiero ver más diversidad de los tiburones que están enseñando pero también más diversidad en las personas que están haciendo estos estudios porque muchas veces otra vez como dijimos solo ves a los hombres que están haciendo el trabajo y están haciendo trabajo bueno muchos pero hay otras personas que están haciendo el trabajo para hay una organización el American Elasmo Brank Society así que la organización de científicos que estudian los tiburones y sus relaciones en los Estados Unidos ellos tienen más mujeres que hombres así que tú puedes ver que hay muchísimas mujeres estudiando estos animales pero lo que tú ves en la televisión es como si nadie de las mujeres están estudiando los tiburones así que yo creo que sí se pueden mejorar yo estoy muy orgullosa de los episodios que yo estaba en porque era ciencia real estamos haciendo algo de la ciencia de los tiburones en eso y era diverso también para muchas personas cuando yo el primer programa que yo estaba Cuba Secret Shark así que los tiburones de Cuba eso era la primera vez que ellos vieron a alguien y a una mujer hablar español en Shark Week así que sí yo creo que pueden mejorar muchísimo lo que ellos están haciendo porque es muy importante lo que ellos están haciendo muchas personas lo ven y muchas personas creen todo lo que están enseñando es la verdad y eso no es cierto muy bien bueno te hago la última y te vamos a dejar ir porque ya te tenemos acá hace más de una hora ¿cuál es el tiburón con la reproducción más lenta? yo tengo que creo que tengo que decir que ese es el tiburón greolanda porque como yo dije ellos pueden ser más de 400 años pero para ellos tener bebés así que tener la madurez sexual es como 150 así que más que cualquier otro tiburón así que yo creo que ellos son los más lentos se llevan el premio Lisa te quiero recontra agradecer me encantó y gracias a todos también por habernos acompañado espero que lo hayan pasado bien acá igual después te voy a mandar los mensajes porque tenés mensajes re lindos pueden abrir bien si quieren decir algo están más que invitados Sabrina dice que fue un placer escucharte así que bueno te recontra agradecemos todo no solamente todo lo que nos contás Mónica también te dice muchas gracias muy interesante tu charla no solo por todo lo que lo que aprendemos y que nos encanta acá te cuento que hay varios fanáticos varios son algunos míos y ya los conozco y somos todos fanáticos de los tiburones pero más allá de eso siempre digo lo mismo el tiempo y la dedicación ¿no? de preparar la charla de venir de estar este tiempo con nosotros y nada es tiempo tuyo valioso que uno lo podría usar para otra cosa y que nos lo dediques y para contarnos qué son los tiburones para nosotros es muy importante así que nada muchísimas muchísimas gracias y bueno ya habrá otra oportunidad nos encontraremos en otra oportunidad o te iremos a visitar Australia sí si ustedes están en Australia por favor déjenme saber les voy a dar mis redes sociales así que si quieren hablar un poquito más y en las redes sociales también yo hablo sobre los tiburones en inglés y en español así que por favor me pueden seguir ahí y un placer otra vez gracias por el honor de estar aquí y gracias por su paciencia con mi español acá Milagros además de que dice que fue un placer escucharte y que te agradece por todo te admira y que como futura bióloga le gustaría trabajar con vos algún día pueden trabajar me encanta eso y todos están bienvenidos a Australia ya te vamos a ir a tosigar allá gracias a todos y que tengan una buena noche gracias y vos que tengas un lindo día que recién comienza tu día gracias a todos adiós gracias a todos Gracias.